¡Muy buenos días compañeros! ¿Qué tal más? Bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Verde Musgo en Español ¡Olvídalo! Sí, seguimos en Pokémon Verde Musgo en Español ¡Madre mía! Vale, a ver, supuestamente tengo que hablar otra vez con el Capitán Nacimiento y a ver qué narices me dice Pero antes voy a hacer otra cosa y es que se me olvidó dejar los ADNs que vamos encontrando en los Pokémon Ahí está ¡Mover ítem! ¡Madre mía! Tío, existe un montonazo de ADNs Fijaros la de ADNs que tenemos Vale, vamos a darle y le voy a dar el de Best Bequeen que lo tengo aquí ¡Genial! ¡Dios, todo esto son ADNs! ¡Qué barbaridad! Vale, y vale Bien, aquí Perfecto Y ahora sí voy a hablar con el Capitán y a ver qué narices me dice ¡Ojalá que me diga ya se ha acabado con todas las misiones! Y enhorabuena Espérate A ver, a ver, a ver si es eso A ver si es eso A ver Eh, buen trabajo Dar a Morgana me avisó sobre sus grandiosos éxitos Eh, vale Ahora vamos a hacer varios ¡Trabajo! ¡No hay más trabajos! ¿Qué debo hacer? Eh, a ver, concesión Un sonamento de dos miembros de la iglesia de Arceud de la salvación divina La madre Teresa y el monje Pinto Aquellos, estos idiotas Eh, promotor de los casos pedirán Eh... ¡Ah! Tengo que testificar contra ellos Vale, 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 vale ¿Qué pasa? ¿Se van a escapar o algo? A lo mejor se escapan y tengo que luchar otra vez contra ellos Eh, el... 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 Orden, orden Atención Barrabás Vale, pero esta Barrabás aquí Eh... No fui yo Me obligaron Vale Vale No fue él 500 años Vale Me ha quechado 15 años 500 años Digo, 15 años Eh... Bajo el sol Vale Soy inocente Barrabás fuera Y al marido y juramento El... De los miembros de la iglesia El monje Pinto Y la madre Teresa Vale Eh... Pasamos palabra Vale, a ver Vamos a ir más rápido Que si no esto se va a meter aquí Torturas Se está diciendo todo lo que han hecho Las torturas Todo lo que hicieron Que son inocentes Y que ellos no lo hicieron Vale Y ahora tengo que dar mi testimonio yo Peñal Podría estar extraducido esto Ay, maldita sea Eh... Bien Como policía disfrazado Oh, qué chocante Vale Ya está Les ha chocado que era un policía disfrazado Vale Yo digo que sí Que han... Que han hecho todo lo que... De lo que se le está acusando en las ciudades Eh... Bandido suyo Hablo desde aquí ¿Qué más? Orden Calmen Tierra en la boca Vale No precisa dar Estoy satisfecho Vamos a fijar la pena Ah... Prisión perpetua Para los dos Vale Localización De debajo Forzados Y multa Triple de Guarizca Vamos Los han condenado A cadena perpetua Vale La primera misión hecha Vale Bien Vamos bien Hemos hecho la primera misión Nada mal Vamos a poner la segunda A ver Dios que estén traducidas Por favor Que si no alguna puede que no me entere Lo que tenga que hacer A ver De la actividad Preciso de algo Muy importante de hacer Eh... Vale Es un... Eh... ¿Qué? ¿Es un caso de homicidio? No, nada de eso Entiendo Nosotros no reclutas Según los verdaderos torpes Preciso de que le dé Hostia Tengo que luchar contra los reclutas Espérate Eh... Muy bien Muy bien Muy bien Mi custodio son reclutas muy malos Les daré una buena clase ¡Guau! Esta clase está animada Dejen de hablar Reclutas Eh, recluta estúpido ¿Qué vamos a hacer ahora? Lucharé contigo Estúpido Quiero ver si estás entrenando bien A ver Tengo que luchar contra los reclutas A ver Niveles Hostia Cuidado con los niveles Vale A ver Eh... Fargo Vamos Intimidamos Bajamos el ataque A ver ¿Qué va a hacerme? Vale Bozarron Eso Fargo Tiene que aguantarlo Vale Petrosurf Vale Un poco más rápido Ahí está Piroar fuera Ya Mega No cambio Y metemos el polvo diamante Ahí está Mightyena Eh... Eh... Mightyena Selenia Y metemos el puño de drenaje Por si acaso Puño de drenaje Máxima poción Utiliza Cuidado Vale Ya está Un Arcanite Cambiamos Y sacamos a Fargo Y sacamos a Fargo Para Arcanite Ahí está Y surf Perfecto Y dragon Eh... No, no voy a cambiar Vamos a botar el polvo diamante Genial Y ya está El primero vencido Eres muy malo En tu trabajo Tendrás que limpiar La estación de policía Con tu lengua Y también vas a desbloquear Las alcantarillas De Ciudad Pins Vale He completado La misión De la... La misión De la segunda La segunda misión De la policía ¿Solo era uno? Ah, yo creí que eran más combates Y solo es uno Guay Vale, perfecto Vamos a entrar Vamos a ver Eh, espera, espera No me he curado ¿Verdad? No, no, no Vamos a curarnos Vamos a curarnos Uf Espérate que si me meto En más combates Y no he curado Me la lían Así que Ahí estamos Curamos Perfecto Y nos vamos Vale, ahora ya sí Venga Vamos a hablar A ver qué es lo que quiere Vale, vamos a ver Eh... Vale Espero que yo os recule Tomen algo de ejemplo Algún día A ver ¿Qué más quieres? Mmm... No tiene nada Porque no tengo Iré a acontecer La posesión Del nuevo gobernador De la provincia Do, que es la provincia De T Vale Y quiere que comande Que dirija las tropas De seguridad Claro Hay alguien de confianza Sí, menos el idiota De Rambo Menos el idiota De Rambo Es un gran problema Para todos Vale No le tiene mucha estima A Rambo Vale, sugiere iniciar Los preparativos Inmediatamente Marco Orlatros Vale, detective Dar Eh... Se han guardado Más mi currículum Con esto Vale Podemos hacer Alguna pequeña lucha Para antes del evento Bien, vamos allá A ver Es otro combate Vamos a ver Que tiene el señor Marco Orlando Vale A ver Selenia Uff No sé que será este tío Es que es un Parasetex Tiene color como tierra No me gusta un pelo Que tiene color como tierra Voy a sacar a Galimides Es que tiene un color así Como tierra Y no me gusta A ver si va a tener un terremoto Ahí o algo Y nos la lía Y no fastidies Tiene terremoto Sí, sí, sí A ver Aerochorro Entonces el Aerochorro No le va a hacer mucho daño A ver No le va a hacer mucho daño Entonces Pues sí que le hace daño Vale Bien Aroma mortal ¿En serio? ¿Me mete un ataque Que te iba a plantar? Bueno Venga Galimides Tú puedes Ahí está Aguantamos bien Metemos el Aerochorro Vamos Venga 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 Y Fuera Parasetex Debilitado Genial Vamos Vale Voy a sacar a Fargo Vamos a ir con Fargo Vale Con calma Vamos a ir del Sur Bien Genial A ver 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 Nada mal Bien Zorterra Puede tener terremoto también Vamos a volver a sacar a Galimides A ver Vale Vamos a meter El Aerochorro Vamos Venga Podemos hacerlo Guau Que barbaridad Se lo queda en rojo Genial Vale Usa drenadoras Eso no me gusta Pero bueno No pasa nada Vale Vamos con calma Que las drenadoras quitan Cuidado Vale Metemos otro Aerochorro No Galimides ¿Por qué fallas? No fastidies ¿Por qué has fallado el ataque? Qué rabia Vale A ver Con calma Porque están las drenadoras encima A ver Galimides Tienes que acabar con él De un golpe Vamos No falles Por favor No falles Vale Bien No fallo No fallo Y hay que quitar a Galimides Porque tiene las drenadoras Vale Venga Torterra afuera Cuidado con Galimides Que tiene las drenadoras Vale Un Tosapep Cambio Y sacamos a Troji Venga Venga Troji Vamos Vale Metemos el cabezazo Zen Soy más rápido Genial Hay cabezazo Zen Puede hacerlo retroceder Y podría ser interesante Eh Uh Se ha quedado No sé si se cura Vacila Genial No sé si se cura Voy a hacer un paranormal Se cura Vale 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 No pasa nada No pasa nada Se cura Vale A ver Mira Vamos Podemos hacerlo Y Dios mío ¿Se vuelve a curar? Sí Se vuelve a curar Cuidado Que se vuelva a curar Otro paranormal Paranormal Venga Troji Puedes hacerlo No sé si se vuelve a curar No sé si se vuelve a curar Paranormal Se vuelve a curar Madre mía Cuidado Me voy a quedar sin paranormales A este paso me quedo sin paranormales Vale Paranormal O que Troji llega a un crítico También puede ser Hacemos un crítico Nos cargamos a Tosapez de un golpe No es crítico Paranormal Vale No se cura Así que ya está Tosapez fuera Uff Se ha curado un montonazo de veces Se ha curado un montonazo de veces A ver ¿Qué más? Vale Piroar Vale Cambiamos Y sacamos a Fargo Vale Venga Le quedan dos Este y otro más Con calma Vamos con calma Vale Vamos a meterle Sur Ahí está Bien Venga Vamos No creo que lo aguante No creo que aguante este Sur Vale Y a ver ¿Qué toca ahora? ¡Uy! ¡Nagadel! No cambio Venga Fargo Puedes con él Vamos a meterle Big Bang Buah Es más fuerte Más rápido que diga Es más rápido A ver Y creo que no acabo con él Y creo que no acabo con él porque se ha subido defensas Que es el problema Es que se han subido las defensas Y puede que Fargo no acabe con él ahora A ver Vamos, 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 vamos Ay Aunque se suba las defensas Fargo puede con él Perfecto Vale Derrotamos a Marco Orlando A ver Dentro de la corporación De algo Vale Recibo el Parasite Es genial Espede a Cid Moreira Está viniendo Vale ¿Quién es este tío? Gracias, Dar Francamente De nada ¿Certa? Vale Completada la tercera misión Genial Vamos bien Vale Importante es a curar Que nos la han liado en esta misión Bien Cuidado Vale Vamos a curarnos Bien Y me quedo con la duda Del Parasite set Que era A ver Que era el Parasite Ahí está Vamos a ver el Pokémon Vale Parasite Sumario Míralo Es la tierra Si es que el color ese Era muy raro Era muy raro Fijaros Está bastante compensado Tiene efectos por Tijera X Aroma Mortal Revi Y Fisura No está mal Lo que pasa que claro Yo le hice el cambio A un volador Y ya los dos últimos ataques No me los podía hacer Increible Bueno Caja 3 llena Vámonos Y he curado Así que vamos a hablar otra vez Con el Capitán A ver Que es lo que quiera Ahora Vale Vamos a por otra misión más Entramos Vamos a ver A ver Cuéntame Capitán Vale Excelente trabajo Muy bien Que está muy agradecido Oh que gracias Vale Tengo que ir al Bosque Milagro En Versus Land Tenemos un policía La cuesta que parece tener problemas Si precisamente te active Vale Voy para allí inmediatamente Vale Hay que ir a Versus Land Al bosque Donde estaba el curandero Así es que vamos a ver Pokémon Galimides Vuelo Nos metemos aquí Muy rápido Bien Y a ver Vamos al bosque Y aquí tendré que buscar al policía Por aquí En algún lado Hasta aquí Está traducido Genia Hola detective Oficial ¿Qué pasa? El bosque siempre ha sido un lugar de Pokémon bichos Pero durante algunas semanas Me he estado rompiendo la cabeza Para sacar un grupo de cazabichos De la región Pedí ayuda Porque son muchos Y no tengo la fuerza suficiente Para luchar contra ellos Y pueden terminar destruyendo La vida silvestre en el bosque No te preocupes Soy un detective Voy a buscar esos malditos cazabichos Ah Gracias Busque derrota A los cuatro cazabichos Ocultos en el bosque ¿Puedo salir a curar? Debo buscar a los cazabichos primero Cuidado que no puedo salir a curarme Bueno, espera Vamos a hacer una cosa Son cazabichos Cambio Y ponemos a Galímedes primero Ahí está Porque tendrán tipo bicho Me imagino A ver Vamos a buscar Espérate Espérate Salimos Vale, me puedo curar así Eso tampoco lo había pensado Pero luchando contra los Pokémon Me puedo curar Así que interesante Vale Máximo repelente por ahora A ver Por aquí nada Vamos a ir despacio Así está oculto en algún lado Y no lo veo Por aquí nada A ver Ha dicho que hay cuatro Por aquí nada Por aquí no hay nada Vale Vale, aquí no hay nadie Vámonos 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 A ver Aquí nada Aquí nada Por ahí puede pasar He visto aquí algo Efectos repelentes Quiere cambiar Sí Máximos repelentes Perfecto Ah, no era un bicho Por aquí nada Viene por este lado Tampoco se ve nada Eh, ahí hay uno Hola Vale Son cuatro He encontrado el primero Genial A ver Vamos a ver Vamos a ver Un Mega Hercos Cuidado que empiezan fuertes Cuidado que van fuertes estos tíos Vale Vamos a meterle el aerochorro Ahí está No creo que lo aguantes Por cuatro Creo que no lo aguantará Vale Vale Bien Mmm Feromosa Uf Vale Eh, no cambio Creo que podemos con ella A ver Vale Metemos el aerochorro Buah Es más rápida Vale A bocajarro No debería hacerme mucho daño Vamos Dios Dios santo Qué poder de ataque tiene Madre mía Y eso que no es muy efectivo Contra Galilide Si fijaros La que la ha liado Uf Qué barbaridad Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Uf Vale Nos la quitamos de encima Butterfree X Uf Vale Y es X Qué narice será Uf No sé qué será Uf Saco a este A Junio A ver A ver qué es No sé Puede ser Ada Por el rosita que es A ver Póngalo Vale Parece que funciona Sí, funciona Funciona Vale, vale Es Ada Es Ada Es Ada Es Ada El rosita era de Ada Vale, bien Más gente Eh Stixor Vale, está clarísimo Que para Stixor Eh, sacamos a Selenir Vale Bien Vale Esto, señores Stixor Nosotros lanzallamas Lanzallamas para Stixor Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y Stixor Fuera Genial Genial A ver Qué más Eh Golisor Uf 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 Vale Cambio Eh Fargo Vamos con Fargo A ver Vale Intimidamos Bajamos su ataque Y lo que le voy a meter Es el Big Bang A este tío Big Bang Vamos Fargo Dale fuerte con Big Bang Vamos Vamos Venga De un golpe Genial Fargo Muy bien Eh Masquerain Uf Cambiamos Vale Vale, voy a jugar Selenia Es el X Es el X Ay No le he visto la X Maldita sea No había visto la maldita X Lanzallamas Masquerain Masquerain Y no he visto que era X Y por lo tanto es el X Y no sé Yo si me la va a liar ahora Vale, aguanto bien Aroma mortal Vale, parece ser que es planta No había visto la X Maldita sea Hay que tener más cuidado Hay que tener más cuidado Vale Otro lanzallamas Y masquerais Debería estar debilitado Vamos Vale, ya está Ya está Uf Con calma esto Hay que tener más calma Vale Vale, uno fuera Busca tres cazabichos más A través del bosque Vale, a ver ¿Cómo vamos? Pokémon Vale Deberíamos curarnos Así es que vamos a buscar Por aquí hay nada No hay nada Vale Por aquí no hay ninguno Mientras acaba el repelente Para poder curarme A ver Vamos a seguir buscando No hay por aquí Por aquí Vale, por aquí nada Por aquí nada A ver Por aquí no hay nadie Por aquí tampoco Algún oculto Por aquí No Vale Efecto repelente No Porque necesito curarme Ahí está Me sale nivel 8 Mochila Eh Eh Hiperpoción Para Galímides Ahí está Dulce aroma No pasa nada Hiperpoción También para Seleña Vale Y entonces Eh Luchamos Y metemos un ataque rápido Y se va Ya está Genial Vale Bien Vale Vamos a seguir buscando Ahí está Lo he visto Hola Estoy grabando Arboledas Tome el lugar El demonio de Tazmania Vale No puedo entrar En el bosque ese En el árbol todavía A ver Vamos a ver Que tiene 6 Eh Mega Pinship Vale No pasa nada No pasa nada El chorro Vamos Venga 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 Vamos 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 Aguantó Maldita sea Mega cuerno Como pudiste Desaguantar Vale Galímides Aguanta bien No sé si se cura Voy a meter un ave fénix Vale Se cura Se cura Cuidado que se cura A ver Venga Vamos con el ave fénix Ahí está Vamos Venga Golpea Nada mal No creo que se vuelva a curar Así que Ahora vamos con el Aero chorro Y ya está Mega pinship fuera Vale Mega pinship Debilitado Genial Volpit X El maldito Volpit X Este me la lió La otra vez Creo que era Es que no recuerdo Si era No recuerdo Si era eléctrico Voy a sacar a Fargo Pero no recuerdo Si este tío Era eléctrico Era ese eléctrico Cuidado Cuidado que es eléctrico Vale Vamos a meter el pipan Es eléctrico Por el color que tiene Fargo Acaba con él De un golpe Por favor Te lo pido No Vale Doble equipo Sube la evasión Vamos a meter el sur Vale Bien Menos mal Digo si se cura Digo vamos a llevarlo mal Pero no Lo hemos conseguido Ahí está Doctor X Con este tío No me he enfrentado ya A ver No cambio Vale Si Este era Y tenía eso Los rollos solares Es verdad Era eso Tenía los rollos solares Vale 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 Pipan Vamos Venga Vamos 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 Vale Y lo retrocede Que bueno Ha retrocedido Genial Que haya retrocedido Metemos otra vez Big Mac Y ya está El DuckToss X Fuera Uff Madre mía Vale Ahí está Genial Otro X Fuera Ninjas X Que es que no sabemos El Ninja X Que es Están los malditos rollos solares Estos A ver El Bipan Doble equipo Si ya es más rápido Que yo Maldita sea A ver No falle Fargo Vale No fallo A ver Vamos Venga 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 Uy Fargo Casi Vale A ver No se si se cura No se si se va a curar Yo creo que no se curará Creo que no se curará A ver Surf Vale No se cura Tiene tijera X Que daño va a hacer La tijera X Fargo Aguanto Fargo Genial Surf Y nos quitamos De en medio Ninja Test Uff Ya está Eh Dura Vale Si cambiamos Madre mía Dura Es la que te vas a llevar Ahora mismo Esa leña La que te vas a llevar Te aviso De que el golpe Va a ser tremendo Te aviso De que el golpe Va a ser tremendo Porque está el diaso liado Me debo Lanzallamas Hostia Me avisa De que me la va a liar Pero bien liada Me avisa De que me la va a liar Y bien liada Seis 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 Dios Me la ha podido jugar Me la ha podido jugar Y bien Madre mía Vale Ya está Ya está Ya está A ver Y ahora el Ledy Amex Eh Cambio No sé Voy a sacar a Troji Es que no sabemos El Ledy Es que es Era Hada Vale Se me olvidó Que este tío era Hada Vale 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 Garra metal Zumbido Me va a hacer daño Cuidado Garra metal Vamos Es Hada Le tiene que hacer daño Al garra metal Ahí está Y uh Sube el ataque Genial Troji Ya has subido el ataque Vale 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 Vamos con garra metal De nuevo Zumbido Que no aguantamos Con calma Ahí está Garra metal Que debería acabar Con el Ledy Anex Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Genial Vale Ya está Ya está Madre mía Qué pasada Qué pasada Vale Dos más A ver Hay que curarse Por favor Hay que curarse Hay que curarse Hay que curarse Necesito que salga Un Pokémon salvaje A ver Por aquí abajo Vale Ahí está No Este no Que me envenena Uno que no me envenena Ahí está Este Mochila Hiper poción Para ti Perfecto Otra Hiper poción Para Fargo Ahí está Ahora metemos Una máxima poción Para Selenia Y Otra Máxima poción Para Troji Vale Bien Vale Mochila El Isid Usamos El Isid En Galímides Ahí está Necesito El Aerochorro Placaje Y me quita tres Luchamos Y un ataque rápido Se acabó Fuera Vale Vamos a seguir buscando Vale He estado por ahí Hay que subir arriba Ahora Me faltan dos Por aquí Eh Primero debe buscar Ahí Están aquí escondidos Los cazabichos No fastidies ¿Dónde está? Si no los he visto He revisado todo esto Y aquí no estaba A ver Con calma ¿Dónde? No hay que salir Escondido A ver Que no me quiero poner Lo otro Por aquí Nada 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 Tú no serás ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde están los cazabichos? ¿Dónde están los cazabichos? He revisado toda esta parte de aquí Y no había ninguno A ver Porque no estarán escondidos En algún lado o algo ¿No? Ey Ese no estaba ahí antes Ahí abajo Vale Pueden aparecer en cualquier lado Luego Genial Vale A ver Por aquí Venga hombre Deja de salirme No me fastidies Vale Hola Soy una Cazabichos loca Una cazabichos loca Cuidado A ver Vamos A ver que tiene Vamos Vale Vale Megaciso De que cambiar Vale Cambiamos Y sacamos a Seleña Venga vamos Metalaser Daño No es muy efectivo En fijaros que daño hace Lantallemas Venga Vamos a quitar a Megastisor Fuera Megastisor Fuera Ahí está Genial Vale Siguiente A ver Uff Ribombis Vale Vamos a sacar a Galimides Vale No sé que es Aerochorro Vale Es psíquico Es psíquico Que daño Maldita sea Hace súper daño Cuidado Vamos Vale Bien 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 Vale Entonces otro aerochorro Es psíquico Aguanté el primero Debería aguantar el segundo Uff 21 Cuidado Vale La Límides Estás en rojo ya Maldita sea Vale Ya está Ribombis Fuera Best between Cambiamos Y No sé Voy a sacar a Faro A ver Este es hielo O agua No sé O hielo O agua Pipang Vale Sube defensas A ver Dependiendo El daño Que le haga El Big Bang A ver Vengo un poco más rápido Ahí está Big Bang Pues no hay hielo No es hielo Pipang O si hay hielo Hace 20 Puede que sea hielo Puede que sea hielo No lo sé Uff Qué daño Vale Este Big Bang Acaba con Best between Vamos Y Ya está Best between Fuera Genial Y Luis X Cuidado Cuidado Que no sabemos Que puede ser este Ahora voy a sacar Este al Junior Eléctrico Me imagino Bola sombra Vamos Qué poco Doble equipo Sub evasión Maldita sea Podríamos envenenarlo A ver Voy a intentar envenenarlo Con calma Tiene restos de encima Ja Qué pasada Qué pasada Bomba lodo Ahí está A ver si consigo envenenarlo Vale Bastante daño Vale A ver Aquí el problema Es que si le tiro Otra bomba lodo No acabo con él Y no quiero que se cure A ver Entonces voy a ver Otra bomba sombra Con la sombra Bomba sombra Ya no sé ni lo que digo Estoy pensando en los ataques No lo pongas en rojo Bueno Cárgatelo Ya está Perfecto No quería que se curara Pero bueno Ahí está Selinja Cambiamos Selenia Vamos A ver Quedan dos Este y otro más Empecemos el lanzallamas Vale Doble equipo Por favor Selenia Puedes hacerlo Venga Ahí está Lanzallamas No lo falla Genial Y le queda un solo Pokémon Vamos a ver Qué Pokémon le queda A ver cuál es Venomods El Venomod X El Venomod X Uff Uff Troji A ver Que no sé qué tipo ha quedado Se ha quitado Y qué tipo ha quedado A ver No sé qué es Terremoto Es planta No fastidies Es planta Es planta Bicho planta Vale Es bicho planta Vale Bicho planta Cuidado Vamos a hacer cambio Vamos a hacer cambio A ver Con calma Vamos a hacer cambio Cambio de Pokémon Y entonces Sacamos Selenia A ver Qué ataques tiene Zumbido No fastidies Vale Bien Podemos hacerlo Lanzallamas Vale Me lanza Drenadoras Yo creo que es planta Solo Bicho planta O sea que el lanzallamas Debería acabar con él Vamos Acaba con él Acaba con él Acaba con él Y es bicho planta Vale Ya está hecho Bien Uff Está costado Este tío ha costado Madre mía Esta tía Mejor dicho La loca De lo bicho Vale Busco uno más A ver Tengo que curar Tengo que curar Pero vamos Ya Cambio Pongo a Selena De primero Por si acaso Y Venga Vamos a sacar Bichos Este No quiero No puedo hacer cosas Que no quiero este Este si quiere Mochila Máxima poción Para Galímides Genial Mochila Hiperpoción Por si acaso Para Selena Primero Fortaleza Hiperpoción Para Fargot Bien Y otra Hiperpoción Para curar a Troji Genial Y ahora Vamos a ver Pokémon Necesito saber Que tengo Que Los ataques A ver como los tiene Vale Tú bien Tú bien Tú bien Tú bien Tú te faltan Ataques de Big Bang Tú bien Bueno Aunque A los chorros Está un poco mal Vale Big Bang 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 Entonces Mochila El ship Para Pargot Y ya está Vale Fortaleza No pasa nada Vale Me ha quitado un PS El tío este Pero ten un puño fuego Y se ha acabado Ahí está Puño fuego y fuera Vale Vamos a buscar la que queda Yo creo que va a estar Al principio del todo No sé por qué Me da ahí Me da que va a estar Donde está este A ver Vamos a buscar Aquí nada No quiero que me salgan más No quiero ponerme repelente Por si me tengo que curar Ahora aquí nada Pero Es un incordio Vale Cuidado Ahora hay nada Aquí nada Aquí nada Aquí nada Ahora aquí nada Ahora aquí tampoco hay nadie Vale Entonces En este lado No está Perfecto Subimos por aquí Continuamos Vale Por este lado he venido Y no he visto a ninguno Que es por donde hemos luchado Así que por ahí no está Por aquí Con calma A ver Calmados Por aquí tampoco A ver Déjame ver abajo Vale Por aquí tampoco No por ahí no Quiero subir por arriba No fastidies Al final me voy a poner repelentes Pero es que Es un engorro Como me tengo que curar luego Por aquí nada 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 y nada Vámonos al de arriba A ver qué hay Vámonos Por aquí Uff Quieto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver Vale ya lo he visto Ya sé dónde está Vale A ver aquí Aquí Y aquí Vale Vamos a hacer cambio De Pokémon Volvemos a poner al volador Sacamos a Galímides Y ahí está Cuéntame cosas Cazabichos Usar insecticida En ti Cuidado con el insecticida A ver Vamos a ver Vale Seis Y Megavidril Cuidado con un megavidril Vamos a meterle Avefenis No ¿Por qué te suben las defensas? Maldito No sé por qué Se suben las defensas A ver Ya está Avefenis Vamos Galímides Crítico Galímides Perfecto Bien 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 Vivillo Uff Un Vivillo Voy a ir con Fargo A ver Cuidado con el Vivillon Porque es X Cuidado Hostia que es agua Ah es agua Maldita sea A ver Libban Que es más potente Pero es agua Es azulito Me imagino que es agua A ver Vale Pues no Para ser agua Le hago daño No es agua No es agua Uff En rojo Ventisca Vale Se queda en rojo Genial Vale No me hace mucho daño No me congelo Se va a curar Vale Lo sabíamos Sabíamos que se curaba Metemos Big Bang Vamos Vale Big Bang Venga Puedes hacerlo Ah se vuelve a quedar en rojo Se vuelve a curar Seguro No se cura Cree que se va a volver a curar Y no A ver Eh Beauty Fly Uff No se que sacar A ver Estea Tu puedes Hacer algo con el Es que es ex Y no sabemos que tipo puede ser Me imagino que a lo mejor La han quitado Y ya no tiene psíquico Eh Uh Es oscurito A ver Me tengo la sombra Es oscuro Así que no se que será Vale Pues lava daño Uy 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 Estea Vale Es 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 fantasma Porque ha hecho muchísimo daño Bueno Caronas Cambiamos Eh Voy a sacar a Galimides Y este es bicho Y me imagino que le habrán quitado el fuego Mmm Interesante A ver A ver Fenis Vamos Venga 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 Bien 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 Buen ataque Y se le baja encima las defensas Genial Usa Reserva Dios Yo le bajo la defensa y se la sube No fastidies Vale No pasa nada A ver Metemos otra vez Fenis Vale Entre la bajada que sé Que yo le he hecho Y la subida Se ha tenido que quedar igual Y debería cargármelo Ahí está Volcaronax X fuera Son todos X Todos los que vienen aquí Cuidado Eh Boothwall Eh Se Era el Bicho Si no recuerdo mal Era el bicho Era el bicho ¿Verdad? ¿Bicho lucha? Era bicho lucha Bicho lucha era Es que ahora no lo recuerdo Ahora no lo recuerdo Si era el bicho lucha Creo que era el bicho lucha Prendita A ver Vale Ataqueada Creo que era bicho lucha Pero no lo recuerdo Ahora bien Por los músculos Tiene que ser lucha ¿No? Digo yo Vale Si, si, si He acertado No he fallado No he fallado A ver Le queda uno Eh Arakwarid Vale No cambio Vale No cambiamos Y lo que le voy a meter a este Es el aroma mortal Porque podemos paralizarlo Con el aroma mortal Vamos Paralízalo Con el aroma mortal Y luego ya atacamos Oh Te lo cargas Casi, casi Crítico Y si Ahí está Paralizado Genial Vale Bien Está paralizado No creo que se cure Tiene restos Porque ya sería La caña Que tuviera una valla Para curarse Aroma mortal Vale Ya está Ya está hecho Ya está hecho Todos los cazabichos Venga Brenda Vamos Ahí está Joder Y al ataque crítico De Brenda Por si acaso Uff 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 Ahora informaré A el policía costa Vale Vamos a ver El policía costa Espérate Por aquí Por aquí abajo Eh ¿Dónde estaba esto? Por aquí Por aquí Por ahí no Por ahí no se puede salir Es por aquí Ahí estaba Vale 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 Zeta no Por aquí no Por aquí Que me dejen de salir Que quiero salir de aquí A ver Por aquí Y el policía Está aquí Viene por informarle Que elimine a todos Los cazabichos Muchas gracias Te mereces un premio Un tropius ex ¿Vale? Felicidades Has completado la cuarta misión policial Con éxito Vale Vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir Y nos vamos a quedar Por aquí En este episodio Tengo que ir a curar Eh Donde estás Que alimite aquí Vuelo Y iremos otra vez Alcatraz Y veremos a ver Que nos presenta El El capitán nacimiento De nuevo Vamos a quedarnos por aquí Bastante largos Los episodios Los que estamos haciendo Últimamente Pero bueno Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya se me dejadme Like, comentarios Lo que queráis Suscribirme y canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego No ¡Gracias por ver!